¡Vamos! ¡Negro! ¡Dale! ¡Vamos dar otra vueltita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué negro mollo! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Negro! ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¿Vamos conmigo? ¡Vení! ¡Vam! ¡Negro! ¡Vení! 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 ¡Muy bien! ¡Jejeje! ¡Topa la vaca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mine! ¡Una sonrisa! ¡Esta sonrisa! ¡Muy bien! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.